programas pedorros que hay que usar y ya vuelve a decir lo que habías dicho aquí estamos en otro épico crossover de wizards nos cuyo con katsuki takahashi nos madrid no era era caiba corp nos rechazó pero no sólo no sólo estamos el granito este wizard nos pidió el pelo han hecho snap también está mave mave que ocho mil setecientos cuatro puntos no 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 pongan el tcg de shimon en online es bandainos bandainos no se ilusionó y el artista en pijama que está dibujando en efecto pues sí de pues sí no sé el grupo chat manos por fano no sé miren 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 ustedes no saben de judy pero yo les voy a los abuelitos haru que debemos aprender de chug y bueno chicos está ana también culiable que eso no es en realidad que te hayas y ciertos no dije nada ya no tiene sonido stream de 24 horas funando pelo ustedes saben pero está en curso la segunda etapa de la copa que así como ven no tengo ningún punto porque no he metido porque es una pendejada la segunda etapa de la copa que así ya que ya que solamente en la segunda etapa de la copa casi los premios que te dan son gritos y solamente los obtienen chinos sin vida que juegan 48 horas seguidas porque la segunda etapa dura dos días y literalmente alcanzan los primeros lugares tienen las 48 horas seguidas jugadas así que a la vez no son los chinos que van a ciber cafés todavía no vas a jugar ahí muchas veces son más de una persona no es como de ya voy a dormir síguele tú y así el autor de de naga toro es igual si dibuja en ciber cafés pero bueno lo interesante de aquí de la copa es subir los nivelitos hasta llegar al max porque pues hay gemitas no entonces el deck profile es del deck con el que llegué al max hoy se acaba hoy bueno si hoy que lo suban se acaba la pinche copa pero el deck funciona para para king of games también de hecho voy a subir a king of games con este con este que el king of games pues es el más alto del rankeado es el ser el ser el ser el yugi de los diolinks ah ya entendí sí 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 es el como que el rango más alto si ya llegas a king of games vaya que son lentos el emperador el emperador de los juegos el deck ahorita de hecho este de los trenes se subió hasta el tier 3 en la tier list porque estaba así como nunca había estado en tier de hecho siempre había sido de ah los pinches trenes y eso es porque recibieron este campo de satanás del cual solamente tengo uno porque el pinche caja me le está fondeando el otro por este puto campo de satanás y no tanto por este link pero pues sí por el link entonces el deck se juega básicamente como se estaba jugando antes por ese par de cosas porque ahora se está llevando el rufián y el cuervo que ya en todos lados va el puto cuervo entonces una explicación rápida de qué hace el deck como ese es un deck de duele links suelen ser muy concisos llevan tres de todo y se enfocan en una sola jugada para hacerla uno o dos veces y ganar o perder rápido porque así es duele links ok está antes que nada la habilidad y porque en duele links tiene esto de diferencia de tsg las habilidades y del master que son mecánicas que rompen el juego o hacen que tu deck inservible si sirva como la de este esta habilidad tren imparable dice durante este turno puedes invocar monstruos de modo normal o colocarlos una vez perdón la leo de nuevo durante este turno puedes invocar de modo normal o colocar un monstruo de tierra tipo máquina de nivel 10 sin sacrificio bien específico se negarán los efectos de monstruos no aquí iba a decir que sí que esa tipa usa mucho los trencitos que son de nivel 10 y son todos chingones se negarán los efectos de monstruos de los monstruos que controles de modo normal este turno o sea te deja bajar lo normal pero le quitan el efecto esta habilidad se activará si empiezas el duelo con un deck que contengas sin contar extra deck al menos 10 monstruos de tierra de tipo máquina con 1800 de ataque o más esta habilidad solo se puede usar dos veces por duelo y una vez por turno bueno no dice que una vez por turno pero si es una vez por turno entonces básicamente el que puedas bajarlos normal te ayuda a que que a tus pinches monos mamadísimos no se conviertan en ladrillos y perder el efecto por el caballero que es el que mejor le sirve el caballero de hecho ah sí el express knight ¿no? este ¿dices tú? ¿o cuál? este ah el caballero estoy llevando uno de hecho ya no ya estaba llevando tres pero ya estoy llevando uno te ayuda a que tus aunque tus monos se vayan a hacer medio ladrillitos como tú lo que quieres jugar son los sexys esos no van a perder efecto entonces bueno está este trenecito de nivel 10 cuando otro monstruo normal cuando otro monstruo es convocado normal lo puedes convocar de tu mano pero su ataque se parte a la mitad y el otro efecto es que si lo utilizas como 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 material para bueno si lo desacoplas de un monstruo existe para activar un efecto puede destruir una cartera de campo entonces bueno ese lo quieres ver en primera mano junto con otro tren de hecho hubo muchos duelos que gané por tener simplemente por tener dos trenes ah tengo dos trenes ya gané y luego está pues si atropellas al otro monstruo y ya de hecho de hecho la miniatura es el otro tren atropellando un monstruo aplastando un monstruo aplastando al sol hay wolf épico este luego está este el que decía que es de los mejores y que si era de los mejores pero llegó el campo y pues pues ya no lo puedes invocar normal desde tu mano sin sacrificios pero su ataque se convierte en cero aunque si activas la habilidad pues no va a perder el ataque va a bajar con su ataque normal de 3000 luego está mira Mabe ese brilla tiene foy si mira antes del floy ese es prismática mira Haru hay un formato del magic que se llama prismacolor donde el juego juegas con decks de 500 cartas what the fuck 500 si si 500 cartas y hay otro que se llama 3 cartas ciegas donde juegas con decks de 3 cartas que ya sigue y déjalo si ya sigue continúalo ok 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 luego el deck de cuervo que se ha convertido en staple o sea una pinche carta que puedes meter en todos lados esta carta lleva prácticamente dos años en el juego y apenas la están empezando a usar durante el turno de cualquier jugador puedes descartar esta carta de tu mano y después selecciona una carta en el cementerio de tu adversario destiérrala para jugadas es disrupciones les quita sus recursos y de hecho lo metí porque dije que más pongo y puse este pájaro porque se me hizo bonito si exacto mire lo que te gusta poner sabes que te gusta poner sakuretsu armor no cabrón ni la tengo ya a ver déjame déjame vamos a buscar sí la tenés boludo creo que no la tengo en esta cuenta te la dan todos te la dan es gratis pensé que era de caja es gratis yo sé o sea es SR boludo te habrá parecido seguro en alguna caja a ver sakulero buscar ah si la tengo mira tengo dos es su R ¿cuál va a ser R? es su R wow es su R y es de Black Width a ver bueno sí sí la tengo porque a ver Haru desde tu perspectiva ¿por qué Felo ama esta carta? cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque selecciona el monstruo de atacante destino su objetivo fácil sencillo conciso pero para el caso mejor prefiero compulsory lo devuelves a la mano y ya no se está fregando ya que muchos monstruos tienen efectos que se activan cuando se destruyen o en el cementerio además además pasa una cosa mi gran problema con las trampas de batalla es que tienen un punto específico de activación a diferencia de una carta mi problema con las cartas de batalla a diferencia de por ejemplo el compulsory que lo puedes activar en cualquier momento si le hacen un tifón el sakuretsu se va a la verga si le hacen un tifón al compulsory lo activas y se acabó así que por eso sakuretsu no vale yo la amo porque una vez es culera es culera y me ganó bueno sí o sea por muy culera de vez en cuando puede ganar bueno luego está este trencito el tren bala super expreso este no se puede convocar normalmente no es cierto este no puede declarar un ataque a menos que mande otras dos cartas que controles al cementerio pero pues está lo de la habilidad que baja normal y pierde el efecto así que pegaría sin pagar el costo ahora monoriel monoriel sí este es el monoriel ahí va humero adentro diciendo a la grande le puse conca ok su efecto tiene dos mira tiene puntitos como te gusta ranito separación así mejor gracias un efecto si todos los monstruos que controlas son máquina de tierra mínimo uno puedes invocar esta carta de monos desde tu mano el otro es durante la fase final si esta carta está en tu cementerio porque formando de ahí este turno puedes seleccionar otro monstruo en tu cementerio máquina excepto este mismo y añádelo a tu mano ese también está está chévere y cada efecto es una vez por todas y luego este es el único bueno este y este otro son como nivel 4 que lleva este cuando es convocado este normal o especial no es cierto solo normal si normal o especial puedes seleccionar monstruo máquina de tu cementerio y lo revives y puedes esos gatos están atrás del monitor a ver si no me lo pagan continuo a Haru perdón una vez por turno puedes seleccionar otro monstruo máquina que controles y después seleccionar otro monstruo o otra máquina que controles y hacer que el nivel de ambos se convierte en el mismo o sea por ejemplo si baja esta cosa y revives un nivel 10 seleccionas el otro y haces que este mismo sea nivel 10 o que los dos sean nivel 4 entonces entonces esta ayuda para los exis que necesita los mismos niveles y luego está el rufiancillo que una vez por turno puedes infligir 250 puntos de año de adversario el cual es la verdad culero pero el el que me gusta es que si es mandado al cementerio puedes añadir un monstruo tierra máquina de nivel 10 del deck luego están los tifones tiene carita y es un rufián es un rufián y dos tifones porque todo el mundo odia todo el mundo odia las cartas mágicas y trampas colocadas así que tifones para quitárselas y y el campo el campo es una maravilla la carta de campo ranito las cartas de campo son como como cartas como los artefactos pero estos tienen su zona especial aparte o sea tienes tus espacios y aparte va el campo más bien como los encantamientos anda como los encantamientos si así como los encantamientos tiene dos efectos y este no está separado no está como te gusta está todo junto y hecho pelota y uno más monstruos tierra de tipo máquina de nivel 10 son invocados de modo normal o especial a tu campo excepto durante el cálculo de daño puedes activar este efecto por el resto de este turno tu adversario no recibe daño de batalla aún si esta carta deja el campo y además tú puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo tierra de máquina de nivel 4 con 1800 de ataque o más bien específico pero pues los monos que llevo cumplen los niveles 10 aquí están cada día cada día me suena más burocrático el Yugi sí y por eso tienes que meter las cosas específicas porque las cartas son bien específicas solo puedes convocar esta carta si hay luna llena te tomas un vaso de leche das tres brincos muy bueno el extra deck tu compas se llama Juan no sé sí sí ok y muy bueno el extra deck puro 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 también ok y el otro efecto ¿qué pasó? pues a ver el extra deck pues espérame primero acabo de explicar de hecho ese primero rara vez no utilizo el que más utilizo es puedes mandar al cementerio una carta en tu mano añade a tu mano un monstruo de tierra de tipo máquina y cada efecto es una vez por turno el campo es muy bueno porque si no abriste con más de un tren con esto lo buscas y puede haber ocasiones si es turno uno en el que convocando uno te sacas otro del deck y ya con eso puedes jugar y las otras son este el controlador de enemigos tiene dos efectos uno es cambiar de posición de batería y el otro es controlar uno del oponente sacrificando uno tuyo a veces te llegan a sobrar los monos con este deck y ofensiva ofensiva y esta de compulsoría son dos cartas que tal vez no todo el mundo tenga y si no las tienen sustituyan por lo que se les hinchen los huevos porque son de selection box y la selection box solo está en cierto tiempo y solamente te dan ciertas tiradas y entonces si no te salieron de la peda si no las tienes esta ofensiva controla el monstruo del oponente así sencillo se lo equipas se lo traes y levanta el monstruo a la mano muchas veces es mejor que hacen su normal sombon o gastan sus recursos al entrar en su mono mamado y se los levantas y pues ya no pueden hacer más y ahí va el extra deck que dice chingón me encanta el efecto playita que nos nos brinda pijama desde su micrófono perdón primero el link el link se hace con dos monstruos maquina y no puede ser usado como material de enlace y solo puede ser cada uno de los efectos que vienen separados como te gusta una vez por tus efectos debe de ser siempre durante la main phase efecto rápido puedes mandar al cementerio un monstruo en tu mano o campo y después selecciona un monstruo maquina de nivel 10 en tu cementerio invócalo de modo especial en posición de defensa pero no llega sus efectos este no lo sueles querer ver en turno 1 si el duelo se extiende a veces lo puedes llamar y con esto continuar jugadas ¿no? y el otro es si esta carta es en tu cementerio puedes mandar al cementerio una carta en tu mano o campo invoca esta carta de modo especial es como de pues si ya lo usaste ya te lo mataron pues igual con eso también puedes extender las jugadas ¿no? no me gusta tanto en Master Duel si tengo un deck donde si se usa mucho aquí como que está bien pero nada más porque no hay tanta cosa con que abusar Master Duel es más como simulador del TSG el Master Duel es como el TSG un año atrasado nada más pues es como de ah pues es el TSG tal cual pero lleva un año de atraso de expansiones nada más ah bien bien porque sé que Tool Links tiene sus cosas pues es así si tiene sus propias reglas de hecho ahorita que ponga la repetición van a ver como el campo es diferente y así y está este otro que generalmente es el que en turno 2 para matar ¿cómo se nota que Rano no ve tus videos eh? si si los veo por lo más que estoy dando que sea más didáctico esto excelente este es el que sueles poner en turno 1 con piezas generalmente lo que vas a hacer es poner dos pinches de nivel 10 y llamar a este güey dos monstruos de nivel 10 una vez por turno puedes destacar tu material exis infrigemos mil puntos de año a tu adversario fácil sencillo muy cabrón chingona y de hecho está a la mitad porque en Master Deal y PSG hace dos mil y encima ¿qué pasó? au no más ah si hay más dos mil y si no es el turno 1 si es turno 2 zona adelante en lugar de llamar este traes este exactamente lo mismo dos monstruos de nivel 10 igual puedes desarrollar material pero en lugar de hacer mil vas a hacer 500 y además le vas a destruir una carta al oponente pero no puede atacar o sea es como que tiene el añadido de que hace daño de que destruye carta pero no ataca pero la cosa es que encima a esos güeyes les puedes poner este dice tres monstruos de nivel 11 pero una vez por turno también puedes invocar exis este cabrón una vez por utilizando un monstruo exis de rango 10 que controles entonces llamas a los otros haces el efecto y le pones encima a este güey una vez por turno puedes desacoplar un material de esta carta esta carta gana dos mil de ataque y defensa y además puedes declarar un ataque solo con esta carta este turno durante la battle phase esta carta puede hacer tantos ataques a monstruos como la cantidad de materiales que tenga más uno esta carta es una ridícula si se infla seis mil le pega varios y luego como el otro güey destruye este güey te limpia el campo y luego baja este pendejo con seis mil y ya por último están los dos rango cuatro que son como que dependiendo de que te enfrentes no sé por ejemplo si vas turno uno y abriste con el con el estampida o el rufián pues puedes armar el este mono el cucarachita que es para cuando tu oponente convoca un monstruo de nivel cinco mayor este se lo se lo destruye básicamente y este pega directo también es como para cerrar juegos hay veces que el oponente ya tiene poquita vida y te dejó un mono mamadísimo pero tienes como armar este le quitas material le pegas directo y ya se mueve mira y tiene este el punchis punchis encima y este tiene y este tiene carita de lobito que bonito de lobito es el lobo hierro o sea volteas la carta y tiene transformación lobo hierro no no son mamadas de magia claro así Jaru el otro día viendo al telorian jugando porque tiene un canal donde juega este vi que esas cartas las pone en las bolsitas esas de sí de protección pero las las pone junto con otra carta para que no se vea puto juego cagado a ver ya nada más lo que suelo hacer en mis profiles es una repetición y un deck así en directo y ya se acaban así que vamos al estadio de duelos yay entendieron lo que hace el deck sí no me alegra porque no lo volveré a explicar a ver repeticiones guardé la repetición una antes de llegar al DLV Max porque la cuando llegué el vato inició el duel y se recibió así que pues no vale así que guardé la anterior que es de hecho contra el tier 0 es una victoria contra el tier 0 el Salaman Great oh le ganaste wow de hecho hay varios decks que le hacen counter el como se llama esta madre el Infernoid que subió apenas también le puedes hacer un chingo de counter el Infernoid tiene nombre de villano y Power Rangers si verdad o como te mostré la otra vuelta que le hice counter a los cibersexos esos con las amazonas cibersexos si la mejor forma de aprender es mirar como estuvo el kilómetro y a ver y empezó el bueno les explico que hace ese pinche de camusivo y el porque es tier 0 justo ahora si ven abrí con un solo tren fue así de verga si robo otro tren ya le gané activa sin edminado descarta una carta de su mano añade un monstruo tipo ciberse a su mano añadió la gacela la gacela si un monstruo es mandado de su mano al cementerio un monstruo se puede convocar aunque la gacela no estaba en su mano cuando activó el efecto de tirar hay dos tipos de efecto en Yu-Gi-Oh el cuando y el si el cuando tiene que ser justamente para activarlo tiene que ser justamente el último que pasó pero el si si dentro de una cadena pasaron varias cosas y entre esa cadena está lo que la carta requiere lo puedes activar que de hecho es lo que pasó en el duelo también que te mandé hace rato de Master Dune donde de repente hubo un punto en el que se activaron como tres o cuatro juntos y de repente bajaron dos monos al campo fue por eso entonces bajó la pincha gacela le aventó al cementerio con la gacela la carta counter que es negadora y luego hace su normal summon la cocinilidad que le busca un mono y cuando lo añade lo baja especial por su propio efecto hace link con la con la lady la cocinilidad llama su lincefogata que le trae a la mano el santuario Salaman Great el cual necesita para hacer convocaciones link de Salaman Great una vez por turno por un solo mono utiliza la gacela y el y el lincefogata para llamar a son la igual que es el que puse en la miniatura apropiándolo este y luego hace link con un solo mono que es lo que les decía para eso necesito para llamar a ese mismo güey y que se active su segundo efecto que es recuperar la carta counter que aventó con la gacela para dejármela y negarme mis efectos luego activa el efecto del jaguar en cementerio regresando al otro Sunlight Wolf que ya tenía para revivirlo a la flecha donde apunta el Sunlight Wolf y cuando un monstruo se revive a la flecha donde apunta el piche Sunlight Wolf recupera a la puta gacela del cementerio luego con los dos que dejo hace un link que le incrementa los monstruos de fuego y me deja la pinche punta y yo robé un tren y la grosana viste todo el juego de solitario que se aventó lo voy a decir sí 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 como que dijeron estoy más divertido hay que hacerlo extra complicado extra extra aburrido pero no mentiré creo haber entendido lo más importante de la jugada de toda la pinche jugadota yo saqué dos trenes y tengo dos tifones en la mano así que activo el primer tifón para destruir su counter y la carta mágica supongo también y el campo de hecho lo más inteligente para él hubiera sido no salvar el campo porque lo hizo ahorita lo salvó pero de todas maneras iba a morir porque con la habilidad bajé sin sacrificio a mi tren y luego bajé especial al otro ascendí al pendejo que les decía que destruye ahora el link está que existe el palacio del cielo le quito material para destruir el que le está incrementando al lobo y encima le pongo el de nivel 11 le quito material lo llevo a 6 mil le dejo la carta boca abajo por si acaso y le pego y se muere sencillo vaya me explicas cómo hace poco un cabrón tardó 40 minutos haciendo un combo y aquí se acabó rápido pues porque yo además se quejaron es más pro trenes vamos a meternos a la segunda etapa de la copacación y echarnos un duelito a ver qué sucede si es que en sí en sí este deck es un deck o sea se encarga de ganar en un turno si no puedes si no puedes ganar en un turno es difícil que sobrevivas el turno que sigue y que gane hay un fantoma ok si tienes prisa eso está bien a ver voy segundo así le gusta jugar a Harum deck profile sale mal sale mal a lo mejor pierdo dibujé un Goku y Vegeta un Goku y Vegeta lo subí al insta ahorita porque yo no tengo twitter twitter no te quiere te va a poner a los fantasmitas no? si a ver el oponente convoca a Silent este a Raguito Groves bueno el guante es cuando hay otro hay otro Phantom Knight va a especial así que ya tiene dos y arma a Dante Dante quita un material como costo avienta tres monstruos tres cartas del tope de su deck y se avienta por Ningavis se incrementa pero el güey la verdad ah no cierto se incrementa siempre el güey la verdad lo que quiere es generar cementerio ya que tiene ese güey en el cementerio lo destierra para añadirse a su mano una carta mágico trampa Phantom Knights y veamos por qué va el compañero ok fue por las alas de caballero fantasma que las pude usar para salvar de una destrucción a uno de sus monstruos una vez por turno y que alimentarle 500 me deja una carta misteriosa dos cartas misteriosas y la que ya sé que son las alas pero quién sabe cuál es cuál y como no abre y con tifones carta misteriosa qué tal me parece que te cabió oh un trenecito ah no ha habido menor de conexión efectivamente sale mal ahí está conveniencia de guión ok ok vamos a convocar de manera normal al tren volador al Pegaso volador ahorita que baja el monoril al Harry Potter al Fahim y luego convocamos de manera especial al otro puto tren del diablo el carga pesada eso es del diablo aquí Haru todo es del diablo todo es del diablo y hasta los monos tienen cuernos y todo ahí y Forkits como no amigos eso está muy satánico es del diablo amigos no es life ahí está pensando life después te vamos a convocar de manera especial al tren al monoriel 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 ahí viene el monoriel vamos a ver qué podemos hacer chucu chucu hijos de la chinga chuchu motherfuckers vamos a ver vamos a hacer un bonito link a ver le hace joya a ver cabrón vamos a hacer el pegazo volador y al monoriel 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 si me detiene esta jugada pues ya valí verga ¿no? porque el otro güey está a ver vamos a activar el efecto del nudillo de doble cabeza vamos a aventar al rufián al cementerio para convocar de regreso al monoriel monoriel ¿qué pasó Felo? queda ahí queda pensé que habías dicho algo ah fue pijama sí le metemos 100 aquí alguien póngale música aguanten y vamos a por el cielo póngan pónganle música de este de forbidden memory ay yo no me acuerdo de la música de 4kids de megaman 8 ándale pónganle música de megaman 8 de searchman a ver tararé una de megaman 8 no para la de Haru a ver voy a activar efecto del guardián en el palacio de Ciel sin desecho anda palacio de Ciel vamos a desacoplar al tren de carga pesada para destruir esta de atrás esto es muy listo señor ya activo las alitas del regazo las alitas de los para salvarlo de una destrucción y todavía tengo el efecto de la carga pesada en cementerio vamos a destruir otra vamos por una de las hacia atrás mira era otra puta trampa dietado dietado esa es una entregada esa es buena en Phantom Knights es buena porque de hecho se aventó a cementerio monos que va a poder usar muy bien vamos a ponerle encima al no voy a poder matarlo porque lo va a proteger de una destrucción pero vamos a poner mamadísimo al pinche esta madre el acorazado juggernaut al ese al ese güey y es que también lo que quiero es tener en cementerio al otro monoriel para recuperar mi carga pesada para poder si no me mata al otro turno volver a hacer el combo desacoplamos al monoriel nuestro monos tiene que ir a seis mil pasamos a la batalla wow batalla el pinche dante no se va a morir porque es gay y es que con los que tienen cementerio a lo mejor si me mata porque me va a bajar el mono ese que ah mire puedo volver a pegar huevo muérete dante ya me había olvidado que hacía más de un ataque el resultado otra vez otra puta santa carambolas era obvio que tenía otra sala carambolas y es que aparte las salas también las y esto es lo que les decía el deck es muy muy fuerte pero prácticamente no tiene recovery o sea si logra destruirme estos no tengo ninguna defensa y luego enséñale ese rico caprichoso ese rico caprichoso vamos a activar el efecto del rufián para añadirnos otro mono caiba es momento yugi nosotros los el yo y la tea yo soy tea ansu se llama vos el abuelito ahí cagado a piñas yo soy mojuba me dicen ya estás del lado del otro entonces ah sí hermano sí también este dame recupérame mi tren y ya tengo hay un flying pegasus bien hecho flying pegasus tengo buenas cartas para volver a jugar pero quién sabe si voy a matar el cabrón a ver tiene otra para revivir otra para revivir más cagadas para revivir hijo de puta caramba y le quedan tres cartas en el día hijo la amiguita entonces me hace que 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 Jaro nos quiere presumir su poder y no va a poder no va a poder no va a poder vaya parece que vaya que mamada pero mira entendí un poco mejor viendo viéndolo en acción yo solo entiendo que Jaro se pone mamado pero luego el vato se pone más mamado más mamado miren aquí está el pinche este este güey que destruye el ay yo entiendo que Jaro se pone mamado pero el otro vato vuela se pone alas y no lo alcanzó es que toma Red Bull por eso los trenes así con brazotes de melón y el otro y se pone arriba del tren no lo alcanza no puede vuela vamos a revivir a este güey vuela pega y esquiva literal lo que va a hacer yo convoca otra madre si ya me va a destruir uno por lo menos para no nada lo malo es que si me puta madre march tiene un pinche mono que le quita ataque al mío y se lo sube a él creo que ya me morí ya perdiste creo que sí porque va a llamar a Jaro ¿cuántos vas a subir a 5500 a lo mejor no a lo mejor no a quién sabe vamos a ver vente tú baja pero Ferio necesita que ganes para que puedas soñar a gusto si no va a tener puras pesadillas contigo mira voy a hacer lo mismo que él me hizo de dejar un chico de defensas ahí va ¿qué te dice qué? que lo mismo que me hizo el oponente de dejar un chico de defensas se lo estoy haciendo yo huele a pega y esquiva a ver ahí ya revivió sus dos monos los volvió de nivel 4 va a traer al dragón sí va a traer al Dark Rebellion seguramente para quitarle la mitad del ataque a mi mono y ponérselo ahí sí seguro ahí está Dark Rebellion ya cabió tiene animación tiene animación qué bonito qué bonito vamos a verlo muy peor a la animación sí está chingona dragón chingón mi teléfono explota pues en el Samsung que tenía yo antes sí explotaba por eso lo empecé a jugar hasta la pandemia que tenía que tuve el otro teléfono en Motorola no me mata no me mata el teléfono no me mata a menos que a menos que a menos que de hecho creo puede si puede revivir dos puede llamar otro Break Sword y volarme las defensas y ahí sí me mata porque tiene 6500 un puto Dark Rebellion 7300 ¡verga! ¡uh! a la virga se iba a llamar a lo hablaste demasiado pronto ¿ya viste por qué si sirve el dietado aquí en el Phantom Knights? sí genera un chingo de ventaja sí sirve ajá genera un chingo de ventaja ventaja y aunque aviente una o sea cualquier número que saque el dado le comienza ahí está otra espada quebrada este pendejo no es una vez por turno no sé qué estaba empezando cuando diseñaron pinche carta mal hecha ya me quitó una defensa en que les iban a pagar sí pero 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 no sé por qué no me quitó al seguro que de otro Dark Rebellion hoy está imprimiendo ya el que llama uy uy no no soy yo ¡oh! va a volver de cero va a volver de cero mi mono ¡no! va a pegar con siete trescientos ya valió verga amigos oh my god esto no fue épico papús sí jabalinas o no pues no amiguitos es que uno voló pegó y esquivó oh no oh no oh no pues voló y pegó sí esquivó no pudo esquivé lo mejor que pude cuatro mil trescientos miren morí morí por ese pequeño boost que le dio el el pinche este monito de la capa oxidado no sé cómo se llama y se lo tomaron ahí muriéndose porque perder un nueve de cartas mata porque sexo sí ahora veamos el deck profile de ese güey no sí se puede de hecho sí te puedes ver los decks de la oponente y tengo de hecho tengo ese deck así que podría pero pero pues bueno está bien así hubo en el video hubo una victoria y una derrota o sea se pueden ver grabas el grabas el deck profile del otro le das la vuelta a la pantalla y dices que fuiste tú el que ganó de hecho le pones el loguito de victoria y listo victoria que les pareció que les pareció humillación capturada amigos el video me defraudaste gordo iré a jugar este ¿cómo se llama? Marvel Snap Marvel Snap resplandeciente tum tururum creíste que ibas a ganar pero bendito el señor ya se puede quitar esos ruiditos asquerosos pues yo yo opino que quema el culo boludo porque yo sé que ya verán los trenes chingones rompiendo el culo aquí está aquí está pero los viste ganar en repetición felú sí así es pero los trenes deberían tener animación chingones seguían atropellándome tienen claro que no ah sí tiene uno el el que no llamé porque me convenía más esto de cartas aquí está aquí está el que te estaba jugando el otro vato es este justamente pero este no lo tengo actualizado así que no habrá no habrá de profile adiós bueno voy a dejar de grabar así que despídanse muchachitos cuídense mucho amiguitos hasta luego nos divertimos mucho hoy con Haru avísenme cuando saquen el TSG de Digimon porque es el rey no como era la canción de salida de las y por que terminó el festival que terminó el festival de la animación bien rara esa madre Simón es que creo que fue de los primeros intentos de poner en televisión los Looney Tunes así que era pues así con lo más barato que hallaron ah con razón gracias por ver el vídeo amigos dejar de compartir no no dejar de compartir no dejar de grabar dónde está duelos sí espérame ¿dónde está de tener grabación? arriba no tengo letra cualquiera ya vi